Se viene el rock, se vienen las motos, 19, 20 y 21 de noviembre en Santa Elena, Entre Ríos. Motos, bandas, chicas, amigos, caravana, menciones y premios. Predio con cantina, sanitarios, seguridad de las 24 horas, venite a Santa Elena y pasala de lo mejor. 19 al 21 de noviembre, Organiza, Motogroup Santa Elena, Auspicia Municipalidad de Santa Elena. Informes, Norberto, 0347, 1560, 6808, Edu, 0343, 1551, 06, 258.